Bueno, hoy vamos a proseguir con el curso de iniciación de Linux y bueno, yo hoy personalmente, como lo que tenemos que ver realmente se puede ver en cualquier tipo de distribución hoy he hecho un poquito honor a mi camiseta y me he puesto una máquina virtual con Debian, que es la que suelo utilizar no os preocupéis porque yo estoy utilizando esta distribución y vosotros sigáis utilizando la distribución de Ubuntu de la máquina virtual que hemos creado ya que lo que vamos a hacer es exactamente igual en cualquier distribución ya sea esta de Debian, ya sea Ubuntu, si tenéis algún instalado por ejemplo en Linux Mint o de Mentarios, cualquiera, Centos, cualquier distribución que tengáis instalada de pruebas de Linux para poder seguir el curso, va a ser compatible con lo que vamos a estar explicando hoy porque al final de cuentas es terminal y es algo bastante estándar así que no os preocupéis porque yo estoy utilizando esta distribución y vosotros estéis utilizando otra hoy vamos a ver un poco el tema de comandos básicos vamos a ver los comandos básicos de sistema y bueno, para ver los comandos básicos tenemos que recordar un poco lo que veníamos diciendo el primer día de clase referente al tema de la estructura de ficheros y directorios de Linux os vuelvo a recordar un poco en modo de resumen rápido nosotros tenemos la terminal y vale, me he colado con el tri a ver, esto era nivel 1 nivel 1 vale bueno, nosotros, si os acordáis bien teníamos el directorio raíz inicial en esta primera línea de aquí y del directorio raíz colgar los diferentes directorios o puntos de montaje que teníamos en el sistema tenemos BIM, BOOT, DEV, ETC, HOME no sé si os recordáis que teníamos esos directorios y que vimos según el estándar FHS los diferentes objetivos de cada directorio vale también estuvimos viendo el tema de la variable $path que nos determinaba una serie de directorios donde se encontraban los ejecutables del sistema entonces esto nos viene viene siendo importante para comprender ahora un poco lo que sería el funcionamiento del sistema de ficheros y de directorios en Linux normalmente una ruta lo que nosotros denominamos ruta indica una localización exacta de un fichero o un directorio dentro de nuestro sistema Linux vale desde el directorio raíz con una serie de caracteres en cadena encadenados hasta llegar al al fichero o al directorio en cuestión para llegar a una ruta o sea para crear una ruta hacia un fichero siempre se comienza con el directorio raíz y a partir del directorio raíz vamos buscando el fichero en cuestión si yo por ejemplo busco un fichero dentro de de mi escritorio personal en el apartado de imágenes pues tendremos lo que sería la ruta hacia el fichero vale comenzaría con el fichero el directorio raíz a partir del directorio raíz pondríamos el primer directorio en cuestión en este caso sería barra home después el siguiente directorio inoto y todo esto se va separando mediante estas barras la misma barra del directorio raíz que si no lo he comentado en el primer vídeo se provoca con la barra del 7 vale la barra del 7 a diferencia de los entornos windows que utilizan mucho el uso de la contrabarra para diferenciar directorios en linux realmente utilizamos la barra vale lo que sería la barra del 7 entonces esto sería concretamente una ruta esto sería una ruta hacia un fichero vale una ruta en este caso sería absoluta vale entonces los accesos a ficheros y directorios ya que hemos hablado de rutas absolutas se hacen mediante mediante dos tipos de rutas esta ruta absoluta que la vamos a explicar otra vez de nuevo ahora más detalladamente o la ruta relativa la ruta absoluta lo que hace es que como hemos dicho antes señala la ubicación de un fichero o un directorio partiendo del directorio raíz del sistema de ficheros entonces si nosotros queremos ver el contenido de aquí no sé si tengo aquí vale de este script yo puedo acceder mediante la ruta absoluta al fichero en cuestión en este caso script m pues lo tenemos aquí y si le hacemos un cat pues vamos a ver el contenido del script vale el comando cat lo vamos a ver ahora un poco más adelante no os preocupéis esto sería la forma de acceso hacia la ruta absoluta al al fichero en cuestión vale después tenemos otro apartado que sería la ruta relativa la ruta relativa señala la ubicación del fichero el directorio en relación a la posición en la que estemos nosotros ubicados en ese momento en el sistema de fichero ¿qué quiere decir esto? si yo me voy por ejemplo yo estoy ahora mismo en el raíz y yo me voy a home ignoto imágenes ¿vale? estoy ahora mismo en home ignoto imágenes y yo quiero ir a home ignoto tmp script m.sh pues para eso yo podría hacer la ruta absoluta que sería home ignoto desde el directorio raíz home ignoto tmp script m o bien puedo hacer la ruta relativa que es desde donde estoy voy a ir hacia script m ¿dónde estoy? estoy en home ignoto imágenes entonces tendría que ir un directorio atrás para ir a ignoto al directorio tmp y a script m ¿cómo lo haría? pues la ruta relativa ahora vamos a ver después un poco el tema de de esto de punto punto y demás pero bueno para que lo veáis ahora punto punto indica al sistema que estamos yendo un directorio atrás ¿vale? barra ya estaríamos en en vez de imágenes gracias a esto estaríamos en ignoto y a partir de aquí pues diríamos tm y si le damos al tabulador nos autocompleta ¿veis? yo he puesto tm le he dado a la tecla tabulador y me ha autocompletado ¿por qué? porque ya él está sabiendo el sistema sabe que estoy yendo en un directorio atrás y que me estoy yendo al tmp desde donde estoy y esto se ayuda con la variable de entorno pw que nos indica donde estamos ¿vale? y después ejecuto si veis le he dado a la s he tabulado por tanto estoy encontrando el fichero también ¿vale? pues esta ruta que tenemos aquí sería la ruta relativa al fichero en cuestión ¿vale? con el cat pues efectivamente nos muestra el contenido del fichero entonces teniendo en cuenta eso el tema de rutas absolutas y rutas relativas esto nos viene bien para el tema de los ejecutables os recuerdo que he comentado antes que la variable path almacena en sus carpetas o sea almacena en su contenido de variable una serie de directorios que en los cuales cuando se ponen en la variable path linux no hace falta que se le indique la ruta hacia el ejecutable en cuestión entonces voy a poner un ejemplo claro de cómo funciona esto si yo tengo este script el script que está ubicado en tmp que el script actualmente es ejecutable ¿vale? yo tengo aquí el script en ejecutable yo tengo varias formas de ejecutarlo si yo le pongo directamente dentro de la carpeta tmp le pongo script m pues como veréis no puedo ejecutarlo me dice que no se encuentra la orden ¿por qué no se encuentra la orden? porque cuando yo pongo script m directamente linux va a interpretar o el sistema va a interpretar que este ejecutable se encuentra dentro de los directorios que están en la variable $path que es la que hemos visto anteriormente osrbin osrlocalbin y como no lo encuentra pues no lo ejecuta entonces ¿cómo podría yo ejecutar un script que se encuentra fuera de la variable $path de las rutas que se ubican en la variable $path del sistema? pues se puede hacer de varias formas o bien a través de la ruta absoluta hasta el script en este caso desde el directorio raíz se encuentra en home ignoto tmp script m.sh y ahora si se ejecutaría ¿vale? se ejecutaría da un error bueno no pasa nada porque es un script que tenía yo de prueba y bueno la salida pues da un problemillo o bien si queremos esta sería la ruta absoluta o bien podríamos ejecutarlo a través de la ruta relativa si yo me encuentro en home ignoto imágenes y quiero ejecutar el script también podría ir un directorio atrás irme al tmp y ejecutar script m y volvería a ejecutarse sería exactamente lo mismo puedo llegar el acceso a través de la ruta absoluta o a través de la ruta relativa habréis visto alguna vez los que hayáis usado linux que cuando os dicen de ejecutar un script en el sistema normalmente os dicen ponerle permiso ejecución y luego escribir punto barra y el nombre del script ¿por qué se pone punto barra? porque el punto representa la ubicación de nosotros estamos actualmente el punto nos representa que estamos ubicados en home ignoto tmp y estoy diciendo que a partir de este punto donde yo estoy a partir de home ignoto tmp búscame y ejecútame este script ¿vale? por eso se le pone punto barra el punto significa que nos vamos a ubicar en este punto del directorio y la barra pues a partir de aquí pues ponemos el ejecutable del script entonces de esta forma así funciona eso sería para poder ejecutar un script o un binario en linux y es sin que ese binario se encuentre en una de las rutas del path de directorios que nosotros queremos por el contrario que ese script o ese ejecutable se encuentre dentro de nuestro path de directorio pues es muy sencillo se copiaría simple y llanamente el script a una de las carpetas que vendría dentro del path por ejemplo barra bin viene en el path por tanto yo copio script m a barra bin no tengo permiso claro que sí vamos a hacer un momentito esto ahora explicaré el tema de sudo ¿vale? copiaremos el script en barra bin y ahora si yo intento tabular si os fijáis una vez que ya el script lo he copiado al directorio barra bin ya sí que me aparece como posible script o ejecutable para para echarlo a andar ¿vale? ya con esto no me haría falta poner ni el punto barra ni me haría falta indicar la ruta absoluta porque está en el path de directorio por tanto una vez que se encuentra en el path de directorio ya podría ejecutarlo en cualquier lugar sin necesidad de establecerle esa ruta ¿vale? bueno pues eso por la parte de rutas relativas y rutas absolutas y ejecutables en cuestión bueno vamos a ver unos comandos sencillos y necesarios para poder navegar un poco por la por la shell de de linux ¿vale? por la shell y un poquito la operación de ficheros y directorios bueno el primer comando que vamos a ver es un comando muy sencillito que se utiliza básicamente para modificar fechas de ficheros aunque también se le da un uso de pruebas muchas veces porque el comando touch nos permite crear un fichero vacío ¿vale? entonces se puede se puede hacer de de varias formas en touch podemos modificar la fecha de un fichero que ya esté creado es decir modificar bueno para eso vamos a ver ahora un poco más adelante los diferentes formatos de fecha que tienen los ficheros y directorios en linux pero quedaos con el caso de que touch modifica la fecha de modificación de un fichero o bien si si el fichero no existe es decir si nosotros ponemos un texto vamos a ponerle ejemplo si yo pongo touch curso linux curso linux aquí no está ¿vale? si yo hago un touch curso linux ahora si está si lo no lo encontramos aquí ¿vale? y es un fichero que simplemente está vacío fichero vacío y el comando touch pues pues básicamente sirve para eso vosotros diréis bueno ¿para qué se utiliza el comando touch entonces? porque si crea ficheros vacíos no tiene mucho sentido tiene su sentido ¿vale? tiene su sentido sobre todo por el tema de modificación de ficheros existentes pero también tiene sentido muchas veces para comprobaciones de si el sistema de ficheros se encuentra en solo lectura ¿vale? que el comando touch muchas veces nos es bastante útil para hacer una pequeña prueba ¿vale? bueno vamos a ir viendo un poquito lo que es el comando cd ¿vale? que es uno de los comandos más importantes a la hora de utilizarse en la shell de linux ya que el comando cd nos permite movernos a través de los diferentes directorios y de los diferentes directorios de la estructura de directorios ¿vale? bueno el comando cd si nosotros escribimos cd a secas dentro del usuario pues nos va a posicionar justamente en el home de usuario ¿vale? si escribimos cd a secas nos posicionamos en el home de usuario entonces cd tiene una particularidad a la hora de ir pasando a lo que son los directorios y es que nosotros podemos ir encadenando para no tener que ir avanzando directorio por directorio podemos ir encadenando los directorios entonces podríamos poner tmp ¿vale? si damos dos veces al tabulador si os fijáis nos aparecen los diferentes directorios a los que podemos acceder pues yo me voy al directorio a le doy dos veces al tabulador puedo ir al directorio b si le doy bueno al directorio c si le doy dos veces al tabulador no hay más nada ¿vale? bueno pues ahí tendríamos diferentes subdirectorios para los que entrar una vez que ya estamos en el subdirectorio que nosotros deseamos le damos al enter y ya nos encontraríamos en el subdirectorio que queremos se puede hacer esto tanto el camino directo como el camino inverso si nosotros queremos volver hacia atrás pues como hemos dicho el carácter punto punto retrasa un directorio si hacemos barra punto punto retrasaríamos otro directorio es decir nosotros estaríamos ahora mismo aquí en c si ponemos punto punto estaríamos en a si ponemos punto punto estaríamos en tmp y si volvemos a poner punto punto pues volveríamos a encontrarnos en el directorio raíz efectivamente nos volvemos a encontrar en el directorio raíz hemos hecho tres veces punto punto entonces hemos retrasado tres directorios como ya hemos visto antes las rutas relativas nos permiten también hacer este tipo de cosas si nosotros por ejemplo estamos en imágenes y queremos irnos a otro directorio pues podemos hacer cd punto punto volvemos al directorio raíz y ahora nos iríamos a descargar mismo y de esta forma podríamos ahondar en la estructura de directorio vale con tmp a y b entonces hemos saltado de de home minuto imágenes a home minuto tmp a b solamente del mismo comando cd vale que más cosillas interesantes tiene cd pues pues poquito más realmente vale es un comando que a medida que va pasando el tiempo que le vamos dando uso pues vamos optimizando un poco el uso del comando cd esto sería para moverse por el árbol de directorios para poder crear directorios se utiliza el comando mkdir mkdir crearía un directorio simple es decir nosotros con mkdir podríamos crear un directorio simple vamos a meternos en el tmp para crear este tipo de cosas yo puedo crear un directorio simple vale si queremos crear sus directorios dentro de un directorio que aún no se ha creado porque el directorio 2 aún no se ha creado nos va a dar un error vale esto porque es porque necesita una serie de opciones el comando mkdir para poder realizar esta acción en este caso concretamente para poder crear un árbol de directorios dentro de la creación de forma recursiva se utiliza mkdir menos p el parámetro menos p entonces yo con menos p yo puedo decir este mismo comando que antes me ha dado un error si yo le pongo menos p por delante me creará el árbol de directorios entonces yo voy a tener directorio 2 directorio vale y lo tendría y con el parámetro menos m nos permite especificar los permisos del directorio en el momento de la creación entonces el tema de los permisos lo vamos a ver un poquito más adelante pero bueno que sepáis que esa opción también nos permite crear directorios con permisos concretos hay una cosa interesante que bueno quizás os voy a os voy a poner que es un poquito más avanzada de lo normal pero siempre me gusta explicar esto cuando explico el comando mkdir porque a pesar de que es un comando simple se lo puede sacar mucho partido si yo por ejemplo quiero crear una estructura de directorios en las cuales voy a borrar el directorio y vamos a verlo bien así y bueno vamos a crear una estructura de directorios que va a ser la siguiente vamos a tener un directorio que se va a llamar dir1 dentro de dir1 voy a tener dir2 y voy a tener dir3 entonces ¿cómo puedo crear yo dentro del mismo comando mkdir cómo puedo crear yo dos directorios dentro de un directorio en cuestión? pues existen unas expresiones regulares por así decirlo unos caracteres de agrupamiento que en este caso en linux serían las llaves ¿vale? las llaves nos permiten separar diferentes elementos mediante comas y esto lo que haría es que tomaría como valores dentro del directorio 1 los siguientes subdirectorios dir2 y dir3 ¿vale? entonces si nosotros queremos meter subdirectorios dentro de estos directorios como por ejemplo voy a hacer ahora yo podría poner dir2 barra y aquí podría agregar también o un directorio o bien podría agregar también otra serie de subdirectorios por ejemplo en este caso b c y d y cerraríamos la llave esto lo estoy haciendo dentro de dir3 estoy volviendo a crear en dentro de llaves tres subdirectorios diferentes entonces esta estructura final que estamos viendo me va a crear un árbol que va a ser dir1 dir2 y dir3 y dentro de dir2 va a estar a y dentro de dir3 va a estar b c y d vale si pulsamos al enter y hacemos el comando tri que es un comando que nos sirve para ver el árbol de directorios vais a comprobar que gracias a lo que es el uso de llaves somos capaces de crear con un solo comando mkdir-p una estructura de directorios que cada subdirectorio puede tener varios subdirectorios dentro podemos tener múltiples subdirectorios y esto se hace gracias a la llave es una esto es bueno una especie de triquiñuela que tengo yo para cuando tengo que crear estructuras de directorios que me es bastante útil vale os voy a separar un poco las cosas por si por si quizás os puede liar un poco vale esto estaría dir1 aquí habría una barra aquí esta de aquí y esta de aquí serían las llaves de este grupo y dentro de este grupo tenemos una coma de separación y tenemos dos elementos dir2 y dir3 y dir2 tiene una barra más con un subdirectorio que es a y dir3 tiene una barra con otro conjunto de llaves que va de aquí a aquí y que tiene tres elementos b, c y d vale y este comando pues crearía exactamente esta estructura de directorios que nos encontramos aquí en este lugar vale no estoy viendo no estoy viendo mucho los 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 comentarios pero bueno si si vamos viendo a lo mejor ya luego cuando hagamos una pequeña pausita veo los comentarios tranquilamente e intento responder a alguno vale bueno exactamente igual que mkdir pues existe el comando para eliminar directorios vacíos por supuesto que se llama rmedir esto es importante el término de vacío es importante porque si el directorio contiene algún tipo de información ya no se podría borrar con el comando rmedir rmedir nada más que permite borrar directorios vacíos vale entonces en este caso rmedir pues tiene también una opción que es que es menos p y bueno en principio podría podría ir eliminando también sus directorios vale vamos a intentar hacer este mismo comando que hemos hecho antes el mkdir este pues en vez de mkdir pues vamos a poner rmdir exactamente lo mismo vale pues nos ha comentado que el directorio no está vacío pero aún así vamos a intentar ir como veis ya no está el directorio no está dir1 aunque haya dado unos pequeños fallos indica esto porque bueno intenta eliminar primero los directorios iniciales y bueno lo que tiene que hacer lo tiene que hacer al revés al final se da cuenta lo hace al revés desde el desde el último directorio vacío hasta el primero y aunque os dé estos errores hace su cometido correctamente si os fijáis ya no existe ningún directorio dir1 aunque os dé los errores que sepáis que está funcionando bien el comando vale bueno esto con respecto a cómo se crean cómo se eliminan directorios vacíos y cómo se navega a través del sistema lo siguiente que vamos a ver es el comando para visualizar ficheros y directorios el comando ls es el que se utiliza para listar archivos y el contenido de directorios vale tiene bastantes opciones la potencia que tiene el comando ls prácticamente que lo diferencia de dir porque el comando dir también existe en linux además de windows pero digamos que este comando no se suele utilizar en linux vale se utiliza ls debido por qué por la potencia que tienen sus opciones tiene múltiples opciones algunas opciones que son muy importantes y que nos permiten ver de forma avanzada los sistemas de ficheros ficheros directorios permisos etc vale entonces el parámetro menos l muestra detalles de lo que son los ficheros y los directorios los detalles que son los ficheros y los directorios se dividen en varias columnas que veremos ahora un poquito más adelante vale pero bueno voy adelantando ya un poco la primera columna sería la columna de los permisos la segunda columna sería la columna del propietario del grupo la tercera columna sería la fecha de creación o de modificación y la hora y la última columna pues sería los el nombre del fichero o el nombre del directorio y esta columna de aquí que me he saltado sería en el caso de ficheros el número de enlaces duros que hay por el fichero y en el caso de los directorios el número de subdirectorios que puede tener este directorio vale esto sería esta columna de aquí después el parámetro menos s perdón esta columna se me ha olvidado comentar la que esta columna es el tamaño del fichero o el directorio en cuestión si le ponemos el parámetro menos s este tamaño está puesto en bloques de inodos ocupados por los ficheros si nosotros le ponemos la s nos va a mostrar el tamaño en bytes aquí ahora mismo no hay no tenemos mucha información creo yo que en descarga voy a tener un poquito más bueno exactamente en kilobytes vale lo va a mostrar en kilobytes existe otra 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 opción que nos mostraría el tamaño en kilobytes en formato humano que sería con la h vale la h esto no nos lo mostraría en kilobytes y de esta forma nos lo mostraría en en formato humano aunque sea más comprensible para nosotros vale en este caso pues nos va a ser bastante más comprensible poner ls-lh porque así vamos a poder ver los tamaños de una forma más cómoda vale ls-lh después el comando ls-d lo que nos va a mostrar y aquí no vamos a poder verlo ls-d nos va a mostrar lo que son el contenido de de directorios para las propiedades del directorio y no el contenido si nos vamos por ejemplo a imágenes vamos a ver las propiedades del directorio y no el contenido es decir de quién es el propietario el directorio y qué permisos tiene y las dos últimas opciones que vamos a ver serían el parámetro menos a que es muy importante porque el parámetro menos a nos permite nos permite enseñarnos los ficheros ocultos de ese directorio en linux los ficheros ocultos que no lo he comentado antes a diferencia de de otros sistemas los ficheros ocultos en linux van precedidos de un punto por delante es decir para tú poder ocultar un fichero en linux el nombre del fichero debe contener al principio del todo un punto esto automáticamente linux lo interpreta como un fichero oculto y no lo mostraría con un ls normal vale sin embargo si le ponemos menos a vamos a ver que efectivamente existen directorios ocultos que aquí los tenemos punto config punto debus punto genome punto list sth punto profile todo esto son los ficheros ocultos que con un ls normal pues no se ven vale entonces con el parámetro menos a pues se termina pudiendo ver este tipo de de ficheros y de directorios ocultos y después si queremos ver un contenido de un directorio de forma recursiva es decir por ejemplo el tmp pues vamos a poner el parámetro menos r entonces nos va a mostrar en el directorio tmp que ficheros y directorios existen y se va a meter en cada subdirectorio y nos va a mostrar el contenido de de cada de cada directorio vale de cada subdirectorio de forma recursiva es que no tengo ahora mismo aquí ninguno así que recordar el tema de de la sensibilidad entre mayúsculas y minúsculas que que es bastante gracioso por ejemplo ls-r vamos a hacérselo al directorio etc vale el directorio etc como tiene muchísimos subdirectorios pues vamos a ver como efectivamente se está metiendo de forma recursiva en todos los diferentes subdirectorios que existen en el sistema a esto se le puede combinar diversas opciones como por ejemplo lha y de esta forma vamos a poder ver la l recordad que era un formato legible un formato con detalles la h era para poner el tamaño de los ficheros de formato humano y la a era para ver los diferentes ficheros ocultos que existen en el directorio etc entonces de esta forma si le hacemos esa etc pues vamos a poder ver en cada subdirectorio del sistema pues bueno aquí me aparecen muchísimas cosas porque etc es muy grande pero por cada subdirectorio pues nos va a aparecer todo lo que son los ficheros con sus detalles y demás vale entonces para que veáis que bueno que tiene una potencia es bastante potente el comando ls porque nos permite con estas opciones poder tener mucha personalización a la hora de listar ficheros y directorios dentro del sistema linux ya que hemos terminado el bloque de navegación de la terminal ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.